Pinar, querida, ¿qué te ocurrió? Uf, papá, uf. ¿Qué pasó, Pinar? ¿Por qué es así? ¿Por qué? ¿Qué hizo ahora? Hizo despedir a Gumus, papá. ¿Estás segura? ¿Pero cómo pasó eso? Su cómplice está abajo. Aparentemente ella conocía a la esposa del jefe de Gumus. ¿Cómo puedo mirar a Gumus a la cara? ¡No sé qué hacer! ¿Qué le diré? Yo sé por el dolor que pasó todos estos días, papá. ¿Cómo puede ser tan egoísta? ¿Por qué habría de arruinarle la vida así? ¿Qué se supone que haga ahora? ¡Dime! Me estoy volviendo loca, de verdad. No sé qué hacer. Disculpen. No queríamos molestar. ¿Cómo están, chicos? Pinar. ¿Por qué estás llorando? Yo... Papá y yo estábamos hablando y... Me descontrolé un poco.